Hace dos años se presentaba en la Comunitat Valenciana el Proyecto Medico, una iniciativa que buscaba profesionales de enfermería para trabajar en varias regiones de Finlandia. Ahora, una delegación del Ministerio de Empleo de Finlandia ha vuelto a Valencia. Lo que se pretende es para toda Finlandia, pues el intentar proporcionar profesionales que quieran asumir, digamos, este reto de ir a trabajar a un país extranjero. Durante su visita a la Universidad Cardenal Herrera-Zeu, los miembros de la delegación finlandesa han explicado cómo es su sanidad y qué buscan en España. No es una sociedad tan medicalizada como la nuestra. Ahí se fomenta mucho la promoción de la salud, la prevención, y por lo tanto la figura idónea para esto, sin duda alguna, es la enfermera. Lo que pretenden en todo momento es cubrir esas necesidades, como digo, no tan medicalizadas, no tienen centros hospitalarios tan grandes como tenemos nosotros, y lo que sí que tienen es una estructura de atención domiciliaria, de una atención como mucho más personalizada. En la universidad han podido conocer la formación académica que reciben las futuras enfermeras. Y se ha explicado que en este centro existe la posibilidad de estudiar algunos grados en inglés. Al mismo tiempo que hemos hecho un esfuerzo para captar estudiantes extranjeros, también estamos haciendo un esfuerzo importante por internacionalizar a nuestros estudiantes autóctonos. Estamos procurando que el practicum puedan hacer una parte de él en el extranjero, o incluso potenciar prácticas internacionales en periodos vacacionales. En un mercado globalizado y ante la continua demanda de enfermeras por parte de otros países, el inglés es fundamental, pero también aprender el idioma del país al que se aspira a trabajar, en este caso Finlandia, donde las funciones de la enfermería son las mismas que en España, el cuidado y la promoción de los mismos, aunque también incluyen tareas que aquí realizan auxiliares de enfermería. Todo el que decide ir a Finlandia por mediación del colegio de enfermería sabe dónde va, sabe dónde va a estar, sabe qué va a cobrar, sabe dónde va a dormir, y eso es lo que a nosotros nos interesa, de alguna forma cubrir esa inquietud que tiene todo aquel que se marcha y que no se lleve ningún desengaño. Así, Finlandia espera con los brazos abiertos a los profesionales que decidan viajar al país nórdico.